10 con 29, seguimos hablando de turismo, de gastronomía. Nos acompaña a esta hora Marisola Costa, directora de turismo de PROM Perú, para hablar del Perú Mucho Gusto 2017, Tumbes, la estrela. ¿Qué tal, Marisola? Buenos días, María Jesús, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, Perú Mucho Gusto, Tumbes, se va a llevar a cabo del 8 al 10 de diciembre, feriado largo, viernes feriado. Así que es una oportunidad para poder disfrutar de esta feria que reúne a las 25 regiones del país. Qué lindo, 25 regiones de nuestro país concentradas allá, en el norte del país, en la región Tumbes. Así es. Una feria maravillosa. ¿Qué edición es esta de Tumbes 2017? Esta es la tercera edición y es la edición decimocuarta de los Perú Mucho Gusto que hemos venido llevando a cabo. Claro. Es que para Tumbes es sumamente importante, para nosotros Tumbes es un destino importante por dos razones. Uno, por el turismo interno que nos permite impulsar a estos viajeros a que sigan viajando hacia el norte, ahora con mayor razón, después de estar además en muy buenas condiciones y con una oferta de playas maravillosas de Tumbes. ¿Cuánto se ha recuperado, no, Marisol? Porque recordemos que Tumbes, que terminó tan afectado por el Niño Costero, hoy es precisamente uno de los destinos más promocionados, entiendo que eso marca también un poco la pauta, para que el turismo fluya en el norte de nuestro país y aprovechando la zona de frontera también con Ecuador. Así es, así que es un momento para disfrutar de las playas y para poder disfrutar de nuestra gastronomía que va a estar presente en este Perú Mucho Gusto. Perfecto. Del 8 al 10, el ingreso es gratuito, se va a llevar a cabo en el Estadio Mariscal Cáceres, de 11 a 8 de la noche y durante el Perú Mucho Gusto vamos a tener diferentes espacios. Viernes, sábado y domingo, ¿no? Así es, los tres días. Atentadora. Son 63 expositores que están distribuidos en ocho sectores, en la parte de restaurantes, en la parte de pescados y mariscos, en la zona de humos. Estadio Mariscal Cáceres vienen de todas las regiones de nuestro país a concentrarse en este Perú Mucho Gusto, tú. Son 63 stands los que vamos a tener, que están distribuidos en ocho sectores, en los restaurantes, en la zona de cocina de campo, pescados y mariscos, en la zona de postes y jugos, en la zona de bares donde vamos a tener cervezas artesanales, en base a chicha de jora, en base a papaya arequipeña, y se apaga el noche. Tus ojos se van abriendo, ¿no? Sí. Me puedo imaginar nada más toda la gran oferta gastronómica. Gastronómica, se tiene prevista la asistencia de cuentas. Así es, esperamos que asistan 25 mil personas, eso es un crecimiento con relación al año pasado, y por supuesto, tú ves puerta de entrada en el norte de nuestro país, en una ciudad que abre las puertas a conocer desde el norte, Ecuador es nuestro mercado fronterizo en este caso, que está siendo invitado para recorrer, visitar el norte, y especialmente ahora con el Perú Mucho Gusto. Claro que sí, además lo lindo es que aquí tú compartes, nos están saludando, esto fue la antesala acá en Lima, ¿no? Este fue, este ha sido, no, este es en Tacna, este fue el Perú Mucho Gusto, se marca en la estrategia de turismo fronterizo, y esta fue la que hicimos en Tacna este año, lo hacemos en Tacna y en Tumbes, así es que es... Lindo, porque marcas así zonas de frontera, tanto en el norte como en el sur. Así es. En Tacna también el turismo fronterizo es bien interesante, los chilenos cruzan mucho, por ejemplo, para servicios médicos, para comprar todos los medicamentos y la gastronomía. Que es un movilizador importante. Así es, es por esa razón que lo hacemos también en Tumbes, tenemos toda una infraestructura preparada, muy bien montada, con todas las condiciones para poder recibir a los comensales, que van a, además de disfrutar de los sabores, van a también conocer a través de ellos nuestros destinos, la oferta turística que tiene nuestro país que ellos ofrecen. Claro, es como un polo turístico, un polo de desarrollo turístico que es lo que se pretende impulsar en el norte de nuestro país. Tenemos parajes, las playas, en fin, hay charlas magistrales. Así es, este evento está acompañado de varios momentos. Por un lado, las clases magistrales, que van a estar a cargo de tres cocineros importantes, que van a... Cuéntanos quiénes son. Son, bueno, Cristian Bravo, Israel Laura y María... Ay, su pedido se me fue. Zúñiga. Además, ella ha sido reconocida en dos momentos por la ONU, por su labor en la difusión y conservación, preservación de nuestra cocina tradicional peruana. Así es que ellas van a estar haciendo una demostración durante los tres días del evento y van a sumarle a esta cocina magistral. Vamos a tener espectáculos, vamos a tener sorteos, vamos a tener, además, la participación, en este caso, de los visitantes en algunas demostraciones culinarias, también de sus conocimientos culinarios, que va a ser... ¿Cuál va a ser el plató bandera, el plató exquisito, la novedad? En ese... Pero mucho gusto tuve, deben ser varios. Son varios. Hablamos de los platos tradicionales, por supuesto, que tienen una especial presencia en esta feria, pero además está también la innovación. Y las funciones, ¿no? Y las funciones que son parte de esta característica de estos espacios gastronómicos, donde vamos a tener presencia especial de la gastronomía de la región amazónica de nuestro país. También, claro, qué lindo. No puede faltar nuestra selva, ¿no es cierto? La comida de nuestro oriente peruano, que también... Además que está en todas las regiones. Bien interesante saber que las 25 regiones confluyen en este evento en Tumbes, en el norte de nuestro país, del 8 al 10. Solamente el DNI y la entrada es gratuita, entiendo. La entrada es gratuita, así es. Así es que las familias son, además, nuestros principales visitantes y estamos seguros que en esta oportunidad lo serán también visitantes que vienen de Tumbes, que van de Piura, de Lambayeque y especialmente ahora también de la frontera. Claro, la frontera, el norte, el sur, ¿no es cierto? Además hay algo lindo y me parece que lo vamos a resaltar y es que, por ejemplo, hay regiones que por primera vez, digamos, Huancabelica es una de ellas, que por primera vez va a sumarse al Perú Mucho Gusto. Así es. Ancash, Huancabelica, Apurímac, son regiones que van a estar por primera vez en estos Perú Mucho Gusto, en este caso en Tumbes, y le hemos llamado a los platos que unen. Justamente es el concepto de nuestro Perú Mucho Gusto. Apurímac, mira tú. Así va a tener una pachamanca de cuatro carnes, así es que ya estamos abriendo el apetito. Bueno, y hablamos de la pachamanca con todo lo que significa y con todo lo que representa y la vamos a poder apreciar. Y se va a apreciar la elaboración de la pachamanca en tierra. Así es, tal cual. Y vamos además a ver, bueno, la presencia en la parte de bares, vamos a tener, comentábamos, la Che Jora como base de la cerveza tazanal y que va a estar presente también en nuestro Perú Mucho Gusto. Perfecto. Entonces, clases magistrales, el público puede asistir en familia gratuitamente estos tres días y sobre todo llevando el DNI y a degustar. Además que nos permite también a los peruanos conocernos y reconocernos a través de nuestros distintos platos, de las distintas regiones de nuestro país. Esta feria va a estar acompañada también de artesanía y artesanía que está asociada a la gastronomía, así como también emblemática. Así es que va a estar presente nuestra artesanía, por supuesto, e información turística para poder invitar a quienes nos visiten a seguir en nuestro país. Por eso es el objetivo, por ejemplo, de que nuestro turismo de fronteras se intensifique con los ecuatorianos que vengan aquí a nuestro país. Pero además tú me decías que el turismo en general está creciendo. Y prueba de ello es que, por ejemplo, muchos famosos, famosos actores como Mel Gibson, te invito a que veamos esta linda nota y luego lo seguimos comentando, porque reconocidos actores como Mel Gibson y John Lightgoose se mostraron gratamente sorprendidos al recibir retablos ayacuchanos en medio de la promoción del filme navideño Guerra de Papás 2. Oh, miren ustedes la sorpresota que se llevaron para poder obtener el obsequio. Las estrellas de cine respondieron incluso algunas preguntas acerca de nuestro país. No, es hermoso. Han dicho ambos artistas, indicaron que sus familiares se han quedado sorprendidos con Machu Picchu, con la majestuosidad de Machu Picchu. Aún no ha podido conocerlo, ha dicho Mel Gibson. Vamos a escuchar un poquito. Esto es para vosotros. Openla. Esto es llamado retablo. Es una representación de la natividad. Oh, wow, cool. Oh, wow, beautiful. Con Peruvianos, figuras y animales. Es genial. Y tenemos una natividad de la natividad. Sí, sobre mi país. ¿Qué sabes de Perú? Sé cómo pronunciar Lima. Sí, he eaten lima beans. I know about Machu Picchu. Machu Picchu. ¿Has visto en Machu Picchu? No, quiero ir. Ok, esto es para vosotros. Openla. Esto es un retablo. Es una representación de la natividad. Oh, wow, cool. Oh, wow, beautiful. Con Peruvianos. Qué cool, ¿no? So cool. Además, que te comento, Marisol, que Mel Gibson ha comentado, bueno, ha señalado que les abre un poquito la nariz en la altura, pero que está encantado. Y además señalaban que su hija ya conoce Machu Picchu y que, bueno, pues a ellos les falta conocer. ¿Qué te parece? Eso nos ayuda a pensar en el sentido que el turismo va creciendo y más famosos se suman a la lista de las personalidades que han visitado, por ejemplo, nuestra ciudadela de Machu Picchu. Como bien comentas, hay una suma de personalidades que han ido visitando nuestro país. Machu Picchu, por supuesto, han estado por allí y la cobertura que ellos mismos, a través de sus propios redes y propios mensajes colocados, posteados, genera toda una audiencia que los sigue y que va conociendo más nuestro destino. Claro, el hecho que no conoce, pero está animadísimo, pero mientras tanto, el otro actor que es uno de los protagonistas, ha señalado que su hija ya conoce y que toda su familia está encantada. ¿Cómo estamos en el turismo? ¿Cómo cierra el 2017 a nivel de turismo en el país? ¿Llegaremos al ansiado 7% que tú me señalabas como meta en materia de turismo? Bueno, esperamos que sí. Estamos en todo el esfuerzo para que así sea desde las varias estrategias que tenemos trabajando a nivel internacional, que hablamos de turismo receptivo cuando hablamos del 7%, y en ese sentido tenemos 22 mercados donde tenemos una presencia sostenida y donde hemos venido desarrollando diferentes acciones. Acabamos de lanzar la campaña internacional en Londres el 6 de noviembre, una nueva campaña. Se llama Perú, país más rico del mundo. Y esta es la campaña que está ahora mismo en Rusia. Por supuesto. Por supuesto que estaremos en Rusia y estaremos siempre presentes en aquellos puntos donde podemos tener una mayor exposición y generar interés en nuestro país. Perfecto. Y este tipo de eventos como el Perú, mucho gusto, Tumbes, ¿no es cierto?, capta precisamente turismo nacional e internacional. La visita del Papa va a ser importante también y va a repercutir en el turismo en nuestro país. ¿Qué nos falta para seguir desarrollándonos en esta materia económica, en la industria de chimenea, que fortalece toda una cadena, la gastronomía, n cosas, ¿no? Así creo que estamos trabajando desde nuestro ministerio, nuestro ministro, venimos trabajando articuladamente con el sector privado, el trabajo, el desarrollo del turismo es un trabajo que tiene que ver con la descentralización, los gobiernos regionales, locales, sector público y privado, trabajando de manera coordinada, de manera que nos pueda hacer mucho más eficientes en todo aquello que se trabaja en el turismo. Hay trabajos que están en competencias locales y creo que se lo relaciona directamente con la gastronomía. No necesariamente. La industria de la hotelera. Por supuesto. Así es, la gastronomía es una, para nosotros desde la promoción es un movilizador de viaje, per se genera toda una cadena de valor, no hablamos de restaurantes y todo lo que está detrás, mercados, productores, gente que es la que permite que estos productos lleguen a nuestras mesas, los campesinos y alrededor de estas propuestas existen una serie de programas que se vienen incentivando turismo rural comunitario, acaba de desarrollarse. El ecoturismo también. El ecoturismo y una serie de actividades que están sumadas a todos los espacios, territorios donde se viene desarrollando actividades turísticas. en nuestro país van a permitir ampliar nuestra oferta turística? Digamos, ya no solo hablar de Machu Picchu, de Cuelap, ¿no es cierto? De Tumbes y sus playas. ¿Qué otros lugares crees tú que nos falta explotar? El sur de nuestro país está muy bien conectado y justamente nuestro ministerio viene trabajando para incentivar esta conectividad interregional que permite que tú puedas conectar desde el interior del país, lo cual te ahorra tiempo y empezando con un turista le ahorra también tiempo y también dinero en temas de lo que te significa el desplazamiento, ¿no? No necesariamente pasar por Lima sino poder conectar en un vuelo que todavía se sigue dando y que ahora va a ser estacional que es el Trujillo-Cusco que permite conectar directamente. Entonces puedes conectar de Trujillo a Cusco directamente luego conectar con Cusco con el circuito sur y llegar a Trujillo te permite también conectar con las otras regiones del norte del país y bueno y otro que está anunciado que es el plus low cost. Bueno, los low cost hay anuncios de ingresos de nuevas líneas aéreas provenientes del sur del país en este caso específicamente vienen de Chile y eso significa también más competencia y en el fin de año también la gente va a viajar pasar el baño o no fuera en fin, ¿no? Sí, bueno nosotros buscamos que la gente se quede también dentro así que aquí es y es importante el viaje internacional les va dando también a los peruanos más conocimiento comparar ser más exigentes así que todo es importante ¿no? Claro y si también la medida digamos que las empresas promotoras de turismo generen más posibilidades que el propio peruano viajen dentro del país bajar tarifas de pronto tenerlas ciertamente mejor distribuidas sería positivo por supuesto yo soy más competitivo el mercado y no hemos mencionado la ruta que también tenemos de Panamá-Chiclayo ¿no? así es que se ha venido impulsando el desarrollo de estas rutas que no solamente se den por Lima y en eso se viene insistiendo y trabajando Bien el Perú mucho gusto TUMBE 2017 entonces cerramos Marisol gracias por acompañarnos van a ver los cantantes nos faltó mencionar las estrellas van a tener las estrellas así va a estar David Solosco también y van con su grupo y bueno vamos a tener las estrellas que van a acompañar los tres días del evento así es que tenemos música tenemos por supuesto la gastronomía que está garantizada con la presencia de las 25 regiones y con su oferta variada vamos a tener las clases magistrales vamos a tener sorteos vamos a tener premios vamos a tener de viajes así es así de viajes así es para acabarnos una super animada y pueden ingresar y tuqueplanes.com para encontrar ofertas de viajes para visitar TUMBEs en este Perú mucho gusto fin de semana largo del 8 al 10 de 17 gracias Marisol como siempre buenas noticias vamos a seguir creciendo en turismo de nosotros también depende de tratar muy bien ¿no es cierto? al visitante sin lugar a dudas muy importante Marisol Lacosta directora de turismo de PROM Perú nos estuvo conversando sobre Perú mucho gusto TUMBEs 2017 IMPERVIL UGO